La invasión del carril contrario por parte de una motocicleta que chocó con otro vehículo similar dejó como saldo dos personas fallecidas. El siniestro sucedió la noche de este domingo en la vía La Mata de la Gloria en el departamento del Cesar. Las víctimas fueron identificadas como Wilson José Hurtado de la Torre de 39 años, quien se desplazaba a bordo de una moto de placas XGW06E y David Trillos Quintero de 19 años. Ambos fallecieron de manera instantánea debido al fuerte impacto de los vehículos implicados. En el accidente resultaron heridas Evelyn Paola Pineda Cáceres de 19 años, quien sufrió politraumatismos y una menor de 16. Agentes de la Policía de Tránsito y Transporte del Cesar realizaron la inspección técnica a los cadáveres y lo condujeron a la morgue de una población aledaña donde ocurrió la emergencia. Ricardo Rojas Osorio, elegancia y exclusividad, eso nos hace diferentes. Moda masculina y femenina confeccionada de forma exclusiva. Ricardo Rojas Osorio, confección y elegancia.